Cuando el ángel del Señor se parece en sueños a José, le invita a no tener miedo y acoger a María como su esposa. José ha sido destinado por el Padre Eterno para cuidar de la creación más hermosa, más bella, más pura, para cuidar de María Santísima, quien es la joya apreciada de toda nuestra creación, de toda nuestra historia. Por eso, José vio ser un hombre íntegro, un hombre con todas las virtudes humanas de la fortaleza, la prudencia, la pureza, la sencillez. Y mucho se ha especulado durante los siglos sobre cómo era este gran hombre. Durante un tiempo, muchos consideraban que debía haber sido un hombre viejo, y esta característica se mencionó principalmente para proteger la virginidad de la Virgen, porque si José era muy viejo, entonces definitivamente no había podido dejar embarazada a María. Y usualmente se le asignaba a José, que tenía unos 70, 80 años. Hoy día sabemos que no era así. Tomo palabras de San José María Escribá para ilustrar un poco este punto. Nos dice No estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a San José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con la buena intención de destacar la perpetua virginidad de María. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Para vivir la virtud de la castidad, no hay que esperar a ser viejo o carecer de vigor. La pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Joven era el corazón y el cuerpo de San José cuando contrajo matrimonio con María. Quien no sea capaz de entender un amor así, sabe muy poco de lo que es el verdadero amor, y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Y si sabemos que Jesús encomendó a su madre María, a San Juan, el menor de todos los discípulos, ¿por qué no podemos pensar también que el Padre Eterno la confió a José? Pero José no solamente tuvo como vocación el ser esposo de María, sino también el ser el Padre de Jesús. Muchos títulos se le han dado a José, como Padre adoptivo, Padre putativo, Padre custodio, Padre legal. Y si bien todos ellos son ciertos, ninguno termina por explicar y comprender este gran misterio de José. Ninguno termina por mostrarnos toda la amplitud de su paternidad. Podemos ver en palabras de San Agustín lo siguiente. A quien María trajo virginalmente, virginalmente lo recibió José. Lo que el Espíritu Santo ha obrado, lo ha obrado para los dos. Justo es el hombre, justo es la mujer. El Espíritu Santo, apoyándose en la justicia de los dos, dio un hijo a ambos. Y es que en el capítulo 3 de San Lucas, podemos ver, por ejemplo, cómo se refieren a Jesús como el hijo de José. Jesús no solamente fue el hijo de María, fue también hijo de José. Tanto así, que en el capítulo 2 de Lucas, cuando el niño se pierde en el templo, la Virgen le dice, tu padre y yo te estamos buscando. Este padre virginal de Jesús, es padre real de Jesús. Le damosle a él, como nuestro padre espiritual, que nos conceda lo mismo que le conceda a su hijo, que interceda por todas nuestras necesidades, que sea siempre nuestro padre. Le damosle que nos eduque como educó a Jesús, que nos cuide como cuidó a la Virgen y a su hijo, y que siempre interceda por todas nuestras urgencias. Soy Alejo Molina, y los espero en un mes en este espacio, mi amigo San José. Y te adiós.